El ser humano ha transformado los ecosistemas naturales a lo largo de la historia. Sin embargo, su deterioro a raíz de la revolución industrial ha quedado demostrada en los últimos 100 años, en lo que ha expuesto en riesgo los hábitats y el desarrollo de las nuevas generaciones. Son numerosos los factores que afectan la biodiversidad natural, la contaminación, el crecimiento demográfico, el elevado consumismo, el uso de tecnologías contaminantes, sin olvidar los fenómenos naturales que provocan la fragmentación y destrucción de los hábitats naturales. En México, el deterioro de nuestros ecosistemas abarca a 15 áreas denominadas bajo amenaza crítica. En Encuentro Social, legislamos con responsabilidad social y cuidado del medio ambiente. Nuestra prioridad es el bienestar de las familias mexicanas, por ello es necesario proteger, conservar y rescatar de manera urgente el medio ambiente. México enfrenta un gran reto de contener los efectos ambientales de los riesgos naturales, como son huracanes e incendios forestales, que son cada vez más fuertes y constantes. Este último se propaga con fuerza incontrolable y es principal causa de la destrucción de bosques. De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, en el aviso 53 del pasado 17 de marzo del 2021, en lo que va del año se han registrado 1.684 incendios forestales en 28 entidades federativas, afectando una superficie de 29.559 hectáreas. Y a partir del 16 de marzo, la CONAFOR registró 11 incendios forestales aún activos. En estas horas pasadas y actuales se combate el voraz incendio forestal que ataca la zona boscoso de la Sierra de Arteaga, en el estado de Coahuila, que ha destruido más de 2.000 hectáreas, consumiendo matorrales, árboles, vegetación, arbustos, pinos, cipres, cabañas y pueblos mágicos. Lamentablemente, aún no es posible estimar la magnitud real de los daños de la flora a la fauna y ecosistemas. Hoy simplemente todo arde y todo queda en cenizas. El Estado debe actuar de manera pronta para garantizar el derecho humano de las y los mexicanos, a un medio ambiente sano y favorable para su desarrollo. Por ello, en el PES nos sumamos al exhorto para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional Forestal, se fortalezcan las medidas de prevención y combate a los incendios forestales en territorio nacional. También exhortamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que destinen recursos financieros, materiales y humanos en las entidades federativas para prevenir, controlar y combatir oportunamente los incendios forestales. Una cultura preventiva evita pérdidas económicas, ambientales y humanas. Desde aquí agradecemos a quienes hoy combaten el incendio forestal, que no da tregua, sigamos trabajando por cuidar nuestro planeta y el de los demás. Es cuanto, diputada presidenta.